Muy buenas noches, soy Nicolás Paut y para mí es un placer acompañarlos hoy y también el fin de semana con el resumen de las noticias más importantes que han sucedido en nuestro país y en todo el mundo. Comenzamos a verlo con los titulares. Mucha polémica causaron los dichos del expresidente Piñera, quien durante una visita a Argentina aseguró que el estallido social fue un golpe de Estado no tradicional que buscaba debilitar las bases mismas de la democracia. En medio de su gira por Estados Unidos, el presidente Boric evitó entrar en una controversia pero llamó a no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones. Y la moneda aseguró que todos los detenidos por su presunta vinculación con la resistencia mapuche-lafquenche deberían estar en prisión preventiva. Esto luego que el juzgado de garantía de Curanilagüe dejara a 5 de los 11 capturados con arresto domiciliario. Tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior apelaron a la decisión del tribunal. Y comenzaron también los alegatos de apertura en el juicio oral por el homicidio de la funcionaria de la PBI, Valeria Vivanco. El ex-detective Leonel Contreras, quien es el único imputado, renunció a su derecho a guardar silencio y reiteró que él no disparó contra su ex-compañera. Desde el Ministerio Público aseguraron que presentarán el testimonio de 7 peritos para corroborar el origen de la bala que mató a Vivanco. Y en noticias internacionales, Ucrania bombardeó el cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro, según denunciaron autoridades de Sebastopol. El gobernador de la ciudad portuaria, ubicada en la anexada península de Crimea, acusó un ataque con misiles y agregó que aún se están confirmando si hay víctimas fatales en medio de los escombros. El Ministerio de Defensa ruso señaló que 5 de los proyectiles fueron interceptados por la defensa antiaérea. Todo esto más, aquí comienza CNN Prime de este viernes. Diversas obras de mitigación se están desarrollando actualmente en los dos socavones de Viña del Mar. Pese a esto, los vecinos acusan un trabajo lento y falta de información hacia los residentes del sector. Todos los detalles los tiene Belén Saldíaz. Casi dos semanas han pasado desde que se produjo el último socavón en Viña del Mar. En total son dos torres, hasta el momento que mantienen con más incertidumbre que certezas a los vecinos de la costa Montemar. Ellos necesitan certeza, necesitan fecha, necesitan tener explicaciones. Mientras no sea la autoridad competente como el MOB, la DOH, obviamente todo es incierto en este momento, no se puede determinar ninguna cosa. El Serviu, el MOB, la DOH, la DOM, de alguna u otra forma todos ellos dieron permiso, dieron autorización de construcción en lugares que no debieron haber sido. Entonces, empezando por ahí, es la escalada hacia abajo. ¿Se han hecho presentes, les han dado la cara acá? No, ninguno. Y es que se acusa que no se ha entregado información clara sobre los dos deslizamientos que obligaron a la evacuación de decenas de familias por el riesgo inminente que significaban. Incluso durante las últimas horas se desarrolló una reunión con autoridades y vecinos para ver los avances que se han dado. Actualmente existe una mesa técnica encabezada por Serna Geomin, en la cual se están analizando las obras de emergencia. De manera de canalizar el agua que venga por el ducto hacia abajo sin generar mayor afectación en el socavón 2. Eso es lo que se está trabajando ahora. Ya se invirtieron 500 metros cúbicos el fin de semana, se están invirtiendo otros 500 metros cúbicos más y se está además trabajando con geotextiles para impermeabilizar y canalizar el agua. Metros cúbicos de rocas y capas de geotextil son parte de las medidas de mitigación que tienen como objetivo rellenar ambos socavones ante eventuales futuras lluvias. ¿Pero qué tan efectivos son estos trabajos? Hay que actuar muy rápidamente y todo lo que se haga sirve, pero creo que hay que hacer un proyecto un poco más estudiado. Primero evitar que vuelva a correr mucha agua por ahí. Entonces cualquier membrana que coloquen y puedan desviar el agua hacia otros lugares que sean más seguros evidentemente nos va a ayudar a no ahondar en este problema. Desde Cerna Geomina afirmaron que pronto también se trabajará en muros de contención en la calle afectada, Borgoño, para lograr habilitar la calzada, ya que además durante los últimos días estas imágenes se han vuelto bastante frecuentes. Personas que sin importar el cierre perimetral ni el peligro en la zona se acercan a los socavones para el denominado turismo de emergencia. Medidas que dicen los expertos son necesarias que se mantengan en el tiempo, sobre todo para los propietarios que esperan soluciones concretas. Para repararlo creo que hay que saber muy bien cómo están construidas, qué tipo de fundaciones tienen estos edificios, para ver hasta dónde podrían o no dañarse por el efecto de tener estos socavones a los lados. Teniendo claro eso, yo creo que uno puede asegurar un poco por los costados, casi hacer unas cajas de contención. Conocer las fundaciones de los edificios sería lo principal. Actualmente se espera un informe de la Dirección de Obras Municipales para saber en qué estado se encuentran las infraestructuras. Además, la próxima semana deberían reunirse nuevamente las autoridades y vecinos, esperando que esta vez se les puedan entregar más detalles de los avances y soluciones. Controversia ha generado la decisión del Consejo Constitucional de aprobar el inciso que permite la exención, es decir, no pagar contribuciones a la primera vivienda. Algunos alcaldes han alertado que esta medida es totalmente regresiva y afectaría fuertemente las arcas municipales. Todo lo cuenta Macarena Román. El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Por la afirmativa 30 votos, 17 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Fue la campana que marcó el avance de una de las ideas claves del Partido Republicano, la exención de las contribuciones a la primera vivienda. Chile a millones de chilenos. El inciso alcanzó justo los 30 votos para avanzar a pesar de las tres abstenciones de Chile Vamos. Edmundo Eluchanz, Gloria Hood y Lorena Gallardo no estuvieron dispuestos a entregar su voto. No estoy jugando un rol político, estoy jugando un rol más técnico, la verdad, respecto a mis votaciones. La crítica a este inciso radica en que sería un asunto de carácter legislativo y no constitucional. Además, según algunos alcaldes y expertos, es una medida profundamente regresiva. Y yo creo que en ese sentido, si uno quisiera apoyar, por ejemplo, cuando se habla de la clase media, yo creo que es una falsedad, porque en la práctica se está favoreciendo a las personas más ricas, no a la clase media. En Chile, el 77% de las viviendas ya está exenta de estas contribuciones. De hecho, la mayoría de los hogares que deben pagar este impuesto están ubicados en las comunas con más altos recursos. Entre enero y junio de este año, los municipios que más aportaron fueron Las Condes, Lobarnechea, Santiago, Vitacura y Providencia. Pensar eliminar las contribuciones es claramente regresivo. Se supone que quienes más reciben, más deben aportar y no sería el caso si es que se llevara a cabo esta exención. Además, las contribuciones suman el 58% del Fondo Común Municipal, recursos que se distribuyen a todas las comunas con el fin de acortar las brechas económicas y que así todas puedan cumplir con sus responsabilidades. Pero esto se hace a través de un proyecto de ley, no a través de la Constitución. Y en eso tenemos que ser súper claros. Soluciones concretas, soluciones reales donde nosotros le podamos entregar una respuesta a nuestros vecinos y vecinas, pero no así afectar el ingreso del Fondo Común Municipal a cada una de las municipalidades. Consideramos que es una muy buena medida, porque serán miles de las familias paininas que ya no estarán obligadas a pagar las contribuciones por sus hogares. Pero también creemos que es muy importante que sea la propia Constitución la que establezca y garantice de qué manera el Estado seguirá aportando con estos recursos. La alternativa planteada por el Consejo Constitucional se basa en una norma transitoria, la cual establece que el Congreso determine la gradualidad de la eliminación de las contribuciones y exige la creación de un reemplazo del Fondo Común Municipal. Una letra chica que yo la consideraba impresentable, porque en el transitorio dice que en seis años desde aprobar la Constitución, el presidente podrá mandar al Congreso una ley que defina la gradualidad de aplicación. O sea, podríamos estar, si es que esto alguna vez ocurriera, podría ser en diez años más. Pero fue esa gradualidad la que convenció a Germán Becker de votar a favor. Aunque hay versiones de que habría recibido un llamado de José Antonio Kass para definir su opción, el consejero R.N. se había mostrado en contra de la medida, pero finalmente entregó su voto clave para llegar a los tres quintos. Voté de la forma que voté fue por mi propia razón, ya que yo lo había dicho y justo lo voté a favor también en la comisión, así que no había para qué me llamaron y por eso no me llamó. Diferencias que algunos consejeros aseguran se podría solucionar en la comisión experta, el texto llegará el próximo 7 de octubre a esa instancia, donde la representación política está más equilibrada. Sin embargo, solo tendrá opción de hacer recomendaciones. Profundizamos en esta polémica en el contacto con la alcaldesa de Peña Lolén, Carolina Leitao, a quien vemos en pantalla. Alcaldesa, gracias por estar en CNN Prime. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Populista y catastrófico? Así califica esta decisión que ya fue aprobada por el Pleno de la Convención Constitucional. ¿Catastrófico principalmente por el impacto que tiene en las arcas municipales, según usted misma ha comentado durante este día? Sí, absolutamente. El impacto que tiene esto en el financiamiento municipal y además el perjudicar lo que significa todo un sistema de redistribución de recursos para generar mayor equidad territorial es lo que provocaría el implementar una medida como esta. Por eso que nosotros nos hemos opuesto y hemos señalado el peligro que tiene este tipo de normas que pudiese además implicar mucho más allá, tener mucho más allá consecuencias de las pronosticadas. Y además el que no favorece realmente a quienes dice favorecer que es la clase media, porque finalmente todos los servicios que prestamos los municipios son servicios que le prestamos a todos los ciudadanos. no hace distinción de qué personas son las que quedarían exentas, sino que elimina a todos en la primera vivienda. Por lo tanto, las personas de más alto ingreso, las personas más ricas de Chile, igualmente quedarían exentas y no hace ninguna distinción. Usted señaló también que el 58% del ingreso del Fondo Comunicipal viene de las contribuciones. Cuéntenos un poco, por ejemplo, en el caso de Peñalolén, haciendo ese cálculo, ¿cuánto representa de los ingresos de un año lo que se paga en contribuciones en su municipio? Lo que pasa es que hay dos formas de calcularlo. La primera es el ingreso concreto, digamos neto. En el caso de Peñalolén representa entre el 11 y el 13% de los ingresos, sin contar el Fondo Comunicipal. En el caso, además de nuestro municipio, nosotros recibimos del Fondo Comunicipal alrededor de mil millones en promedio anuales. Por lo tanto, nos significa una disminución importante. Pero hay municipios, además, que dependen hasta el 99% de su presupuesto en los ingresos del Fondo Comunicipal. Por ejemplo, Isla de Pascua. Es un municipio que el 99% de sus ingresos viene del Fondo Comunicipal. Es un poco lo que sucede con los permisos de circulación. Sí, pero tienen un impacto menor porque los permisos de circulación dentro de la torta, digamos, del Fondo Comunicipal, representan el 24%. Igual es un impuesto importante. Y además hay una parte que se queda también en la municipalidad que prestó el servicio, digamos, para poder sacar el permiso. Pero ocurre, o sea, funciona de la misma manera el mecanismo, pero en este caso el que tiene mayor aporte al Fondo Comunicipal son las contribuciones de bienes raíces. En caso de que esto se aprobara, no solamente que esté en la propuesta final del 17 de diciembre, sino que también se aprobara esa propuesta en el plebiscito, ¿qué impacto tendría en el funcionamiento de los municipios? Quedó bastante claro el impacto recaudatorio, pero tendría un impacto sistémico para el funcionamiento. No quiero hablar de que se pueda quebrar, no sé si eso existe para los municipios, pero un poco a eso va mi pregunta, para entender la magnitud de lo que sucedería. O sea, si bien desde el punto de vista práctico no existe la quiebra, o sea, desde el punto de vista legal no existe la quiebra, pero desde el punto de vista práctico sí puede existir, porque uno deja de prestar un servicio. Cuando yo no tengo ingresos para prestar un servicio, o baja mi calidad de servicio o simplemente dejo de prestarlo. Y hay municipios que efectivamente podrían llegar a esa situación, salvo que el Estado retribuyera esos recursos, y para eso se requieren nuevos impuestos, nuevos ingresos. Por lo tanto, si esto se llegara a aprobar, generaría una... Por eso yo he hablado de algo catastrófico, porque en la práctica generaría un problema, una crisis financiera en el ámbito municipal. A muchos municipios de nuestro país, una gran cantidad de municipios dependen de un porcentaje importante del Fondo Común Municipal. Además son los municipios más pequeños, los municipios más pobres, y por eso que sería de consecuencias catastróficas. Además, no generaría los efectos esperados, porque finalmente favoreciendo a un grupo pequeño de personas, se perjudicaría a una gran masa de personas que hoy día reciben la prestación de servicios de cada uno de esos municipios. Bajo ese mismo concepto, entonces, cuando se le califica de populista, puede ser que no lo sea tanto, porque si beneficia solamente una parte muy pequeña de la población, perjudica a una gran mayoría. Entonces, bajo ese punto de vista, sería lo contrario de populista. No sé si me entiende. Sí, lo entiendo, pero también es cierto que aquí pasa como en los retiros de los fondos. Cuando la gente, la mayoría de la gente, está de acuerdo con los retiros, aunque no tuviera fondos de la AFP, aquí pasa un poco lo mismo. La gente a veces tiene una expectativa, y cuando se dice, bueno, a mí me podría pasar en el futuro, cuando yo me compre una vivienda, o sea, hay mucha más expectativa respecto de las personas, de en realidad los propios beneficiarios, y por lo tanto, este tipo de medidas generan una mirada bastante más generalizada o generan una expectativa mucho más grande que la que realmente, a las personas que realmente favorece. Por eso que hemos hablado de que es una medida que es populista, y por otro lado, lo que busca en el fondo es una adhesión a un tema que en la práctica, lo que nosotros estamos diciendo, son las consecuencias de este acto. Finalmente, un acto populista es aquel que busca, de alguna manera, como favorecer o generar una medida que en la práctica tiene consecuencias mucho más nocivas que los propios beneficios que promete. Exacto, porque quiero llevar a ese mismo punto donde sí uno puede estar de acuerdo que es una medida populista. ¿En qué sentido? Porque si a uno le preguntan, ¿te gustaría dejar de pagar impuestos? Obvio, ¿a quién no le gustaría dejar de pagar impuestos? El punto es que ningún país funciona si nadie paga impuestos, y ahí me parece que bajo ese prisma o bajo ese foco cabe mucho mejor el concepto de populista. Absolutamente, por eso que nosotros lo que hemos señalado en realidad es que hay que considerar esto con mucha seriedad, porque si uno va a proponer un cambio en la estructura de financiamiento municipal, es decir, cambiar el sistema de financiamiento, primero esto debiera hacerse a través de la ley de rentas municipales cambiando la estructura, y yo ahí estoy de acuerdo en que hagamos un debate respecto de cómo se financian hoy día los municipios, hay que mejorar la distribución todavía aún más de este fondo y hay que mejorar también las fuentes de financiamiento. Hoy día el gobierno también ha anunciado y ya se va a comenzar a implementar lo que es la ley del royalty, que significa inyectar recursos frescos a muchos municipios, a la gran mayoría de los municipios del país. Esos son recursos nuevos que entran al sistema, pero en este caso yo le estoy diciendo, te voy a sacar plata, pero en ningún lado dice de dónde se va a reponer esos recursos o qué estructura de financiamiento tiene. Y para que usted se haga una idea, esto representa más o menos en el Fondo Común Municipal, por ejemplo, un billón de pesos. ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué significa ese monto que parece tan grande? Bueno, es el financiamiento de un año completo del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Justicia, para que uno más o menos entienda que eso es la plata que uno necesitaría recaudar. ¿Cómo es posible recaudar esos recursos? Hoy día, tú sabes, estamos en una discusión respecto del tema tributario, donde no hay acuerdo respecto de nuevas incorporaciones, de nuevos impuestos. Entonces, además de eso, y eso es para financiar cosas que ya, la reforma previsional y otras tareas que requerimos financiar como Estado. Por lo tanto, imagínate entrar en una nueva discusión de un nuevo impuesto que además, obviamente, igualmente terminaría pagándola la clase media. Es más adecuado que este tipo de medidas sean parte de una propuesta política que se discuta en el Congreso y que, como usted misma señala, si va a producir merma en los ingresos del Estado, bueno, ver la forma de compensar ese tipo de discusión, porque es verdad, es algo sumamente puntual y que también, desde cuando se propuso, llamó la atención que estuviera dentro de una discusión constitucional, que son las reglas del juego bastante más amplios que algo tan específico. Sí, yo creo que esto es claramente un tema que es legislativo, que se debe discutir en el Parlamento, que además se debe discutir con datos sobre la mesa, con técnicos que conocen de estos temas y que conocen cómo funciona la estructura de financiamiento municipal y además debe discutirse en el entendido que si uno quiere generar exenciones, hace unos años atrás se generó una rebaja para las personas mayores, por ejemplo. Eso también tiene un costo en el ámbito municipal y lo que nosotros siempre pedimos es que cuando algo se haga, un beneficio, se genere una compensación. Hoy día hay municipios que reciben una compensación por previo exento, no del 100%, pero reciben esa compensación. En este caso, si vamos a generar una extensión que efectivamente pudiese favorecer a la clase media, uno podría pensar en exenciones que no tengan un impacto tan significativo en los ingresos, pero además, por ejemplo, que mejoraran la recaudación. Te pongo un ejemplo muy concreto. Uno podría premiar, por ejemplo, a aquellas personas que pagan de manera al día sus contribuciones. Y uno podría decirle, mire, usted va a pagar cuatro cuotas y la quinta se la liberamos, por decirlo así, va al revés. Si paga tres, la cuarta se la liberamos. Eso mejora la recaudación, disminuye la cantidad de deudores y uno podría hacer un cálculo, es decir, ¿sabe qué más? Vamos a mejorar la recaudación y, por lo tanto, vamos a eximir a aquellas personas que pagan oportunamente. Eso podría ser mucho más beneficioso y generaría, además, un incentivo de pago. Exactamente, un incentivo de pago o también que sea un beneficio focalizado. Por ejemplo, estas son cosas que estoy pensando ahora, conversando con usted. Si una persona está desempleada, mientras esté desempleada y lo certifique, no pague contribuciones. O cuando una persona se jubile, cuando termine de forma formal, valga la redundancia, la vida laboral, ok, ahí el premio es que no pague contribuciones. En definitiva, que sea algo más conversado, más focalizado, porque lo veíamos, son, por lo general, la minoría de las personas en Chile que pagan las contribuciones. Bueno, efectivamente, lo que tendríamos que hacer es eso, es la revisión individual y, además, es muy importante que cada una de esas definiciones tiene un costo para el Estado y, por lo tanto, hay que calcular ese costo y decir cómo eso se va a compensar. Hay muchas formas de fomentar la recaudación. Por ejemplo, cuando se hacen exenciones de multas e intereses. Esto se hizo durante la pandemia, la postergación de pago, por razones, obviamente, de la crisis. Bueno, cuando hay una crisis, en este caso, si uno quiere generar incentivos de pago, también puede eliminar multas e intereses por ley en un periodo, para que la gente se ponga al día, por ejemplo, y eso va generando mayor recaudación. Pero esto debe analizarse y, por supuesto, poner los datos sobre la mesa para ver el impacto que esto tiene y, por supuesto, de ahí poder tomar una decisión de quién se quiere eximir. Por ejemplo, uno podría pensar en personas con discapacidad o personas que tienen o aumentan personas con enfermedades, digamos, de alto costo. Por ejemplo, yo no podría pensar también en una familia que tiene un gasto excesivo en temas de medicamentos u otros en temas de salud. Pero claramente hay que cuantificar cuántas personas son esas, cuál es el impacto fiscal que eso tiene y cómo se va a recuperar ese ingreso en la comuna o en el Fondo Común Municipal que se vea afectado por esa exención. Alcaldesa, antes de terminar, quería preguntarle por la polémica política del momento. Las declaraciones del expresidente S.A.T. en Piñera en Argentina, donde señaló que el estallido social derivó o produjo un golpe de Estado no tradicional. Usted, como alcaldesa, vivió el día a día del 18 de octubre de 2019 y los días posteriores. Quiero preguntarle qué opina de lo que dijo el exmandatario. Mira, la verdad es que me parece una comparación bastante odiosa. Creo que utilizar el mismo concepto respecto de algo que ha tenido consecuencias muy distintas en nuestro país no corresponde. Otra cosa distinta es decir cuánta violencia o si los hechos ocurridos el 18 de octubre tuvieron consecuencias desde el punto de vista de la violencia. Por supuesto que sí. Y generaron muchos impactos durante mucho tiempo. Porque las comunas, nuestras comunas todavía ven el impacto de lo que ahí ocurrió. Pero yo creo que hacer esa comparación me parece que, de alguna manera, es un poco odiosa. No contribuye al debate que hoy día tenemos sobre los 50 años y sobre el golpe de Estado. Y además porque aquí hay algo que es bien importante. Y es que no se puede comparar. En el fondo, algo que viene, digamos, que el propio Estado, donde participan agentes del Estado con el poder del Estado, como es un golpe, donde se ocupa la fuerza, la fuerza militar, a hablar, en el fondo, de un grupo de personas que actúan, digamos, desde la sociedad civil y que no tienen ninguna de esas atribuciones ni ninguno de esos elementos para poder desarrollar una intervención de esa naturaleza. Entonces creo que no corresponde la comparación. Quizás fue un mal ejemplo. Espero que así sea y que no sea más que eso. ¿Cree que el presidente Seastén Piñera utilizó ese mal ejemplo, de acuerdo a sus palabras, cuando en verdad lo que quiso decir es que él vio signos de que lo que se intentaba era derrocarlo, era sacarlo del poder? Sí, por eso creo que utilizó una mala comparación. Y yo espero que pueda aclarar sus dichos y, en el fondo, decir, si él cree que eso era una forma de derrocar su gobierno, digamos, eso se podrá analizar, ver y ver los elementos que así están sobre la mesa. Pero eso es algo muy distinto compararlo con un golpe esta. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, muchas gracias por estar en CNN Prime. Que tenga buen fin de semana. Igual a ustedes. Muchas gracias. Seguimos avanzando en la pauta noticiosa. El Pleno del Consejo Constitucional votó el capítulo 2 del anteproyecto relativo a derechos y libertades. Tomamos contacto con Alicia Conteras para conocer los principales artículos que se suman a la propuesta de Carta Magna. Ahí la vemos en directo desde el ex Congreso. Muy buenas noches, Alicia. Hola, Nicolás. Muy buenas noches. Hace poco terminaron las votaciones acá en el Pleno del Consejo Constitucional y durante la tarde se votaron algunos incisos bastante importantes. Se aprobaron los estados de excepción tal y como se incluyeron en el anteproyecto de nueva Constitución hecho por los comisionados expertos, pero se agregó que el estado de sitio podrá ser declarado en caso de grave amenaza terrorista. Esto es una novedad y fue impulsado por las derechas. Escuchemos lo que dijo el consejero Luis Silva, republicano, respecto de este tema. Creo que es un alivio para la ciudadanía saber que el estado de emergencia, uno de los estados que se excluyó explícitamente de la discusión constitucional del siglo pasado, está repuesta, ha sido votado favorablemente y por lo tanto hay un reconocimiento a la necesidad de que nuestro gobierno cuente con esa herramienta extraordinaria. La pregunta sobre la grave amenaza terrorista responde a que uno de los estados de excepción, el de asamblea o sitio, contempla esta nueva hipótesis, la grave amenaza terrorista. La configuración de las hipótesis en estados de excepción constitucional corresponde hacerla al Ejecutivo. Además también se aprobó el inciso que habla de la protección de los animales y se aprobó también el derecho a la cultura. Esto se debía votar ayer, pero el oficialismo pidió aplazarlo para hoy día. Finalmente hoy se aprobó entre aplausos, principalmente para el consejero Miguel Litín, que él fue el principal impulsor de este derecho. Pero se le sacó la frase, las buenas costumbres, que era algo que se había incluido. Él lo ha aprobado en la comisión de principios, que fue bastante cuestionado. De hecho, hacia el oficialismo se le cuestionó esto, que incluyeran las buenas costumbres en el derecho a la cultura. Hoy día finalmente se sacó ese texto. Y revisemos lo que dijo Miguel Litín respecto de este inciso. Ha sido aprobado por unanimidad la norma que reconoce a la cultura y que le otorgará financiamiento del Estado para su libre desarrollo, sin ninguna traba. Y es la primera vez que esto sucede en la historia de Chile. Me alegra mucho, porque con esto se reconoce, a todos los que han hecho la cultura en este país, desde Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, a Víctor Jara, a Patricio Manz. Este inciso, eso sí, emanó de la comisión de derechos, no de la comisión de principios. Miguel Litín pertenece a la comisión de derechos. Esto pasó hoy día, pero además hubo bastantes repercusiones respecto de lo que se aprobó ayer en el Consejo Constitucional, porque finalmente se aprobaron los derechos, que son los nubos más importantes acá en el Consejo Constitucional. La derecha celebra de que lograron aprobar la libertad de elección en salud y en seguridad social. Sin embargo, desde la izquierda dicen que esto finalmente debilitó el Estado Social y Democrático de Derecho. Acá las diferencias son cada vez más grandes en el Consejo. La izquierda cada vez acentúa más sus críticas hacia la derecha. Y hoy día se vivió un momento fuera de lo común en el Pleno del Consejo, porque pese a estas diferencias, hoy el consejero republicano Paul Sfer le regaló una bandera y fue a abrazar al consejero Alejandro Kohler del Partido Socialista, después de que Alejandro Kohler contara su experiencia siendo exiliado durante la dictadura. Este fue un momento bastante cordial entre ambos. También hubo aplausos en el Consejo, en el Pleno del Consejo, que salió un poco fuera de lo común y que resalta dentro de las diferencias que hay acá entre los consejeros. Escuchemos lo que dijeron ambos consejeros después de este gesto que ocurrió en el Pleno. Es algo que nació, es algo que salió, digamos, en la idea de lo que realmente está ocurriendo, en la idea de unir, que es lo que yo creo que todo Chile pide. Caminamos harto por la calle, nos dicen muchas cosas, la gente quiere que le convenga todo esto, la gente quiere unidad, y yo creo que es momento, como lo dije ahí adentro, que, escúchala, es momento de cicatrices, ya no más de heridas abiertas. Yo creo que es una forma de decirle al país que estamos buscando en comunión un beneficio que ayude a todos, a todos los chilenos. Estábamos precisamente hablando de normas fundamentales de los derechos de chilenos y chilenas, y yo lo que hice fue reforzar a través de mi experiencia terrible vivida en el golpe militar, el sentido profundo que tienen precisamente los derechos fundamentales de nuestra población. Y espero, sinceramente, que esto se traduzca en acciones concretas, que corrijan los graves errores, los horrores de enmiendas que está aprobando la derecha en este Consejo Constitucional. Pese a esto, pese a este gesto que fue bastante aplaudido en el Pleno del Consejo Constitucional, la izquierda sigue acrecentando sus críticas a la derecha, dice que acá se está sepultando el Estado Social y Democrático de Derecho, mientras que las derechas están bastante contentas con lo que ya se ha aprobado hasta ahora. Hoy día incluso la consejera de ERN, Pilar Cuevas, decía que se están escribiendo un texto hermoso, una constitución hermosa que da certezas a la ciudadanía. Es por estas diferencias que se le preguntó al presidente Gabriel Boric en su paso por Estados Unidos y él dijo que está preocupado por lo que pasa en el Consejo Constitucional. Escuchemos esas palabras. Estoy convencido de que Chile necesita una nueva constitución y yo al Consejo Constitucional le deseo todo el éxito y espero que prime la voluntad de llegar a acuerdos. En mí no van a encontrar un antagonista para eso. sino que todo lo que vamos a hacer y la información que vamos a prever va a ser objetiva, va a dar cuenta de los debates que se han dado. Me voy a referir al texto cuando tengamos el texto definitivo. Por cierto que hay preocupaciones, pero yo no soy catastrofista y no me voy a situar ni prestar para generar antagonismos en esto. Yo quiero que al Consejo le vaya bien. Y esto no termina acá. Mañana los consejeros vuelven a sesionar. Va a haber un pleno en la mañana y otro en la tarde. A las 9.40 comenzarán con las intervenciones para votar el capítulo número 3 del texto constitucional y en la tarde comenzarán la votación del capítulo 4 que es el del Congreso Nacional. Acá hay normas bastante importantes respecto de la Cámara de Diputados, del Senado, pero mañana en particular se va a votar el umbral electoral del 5% para los partidos políticos. Es decir, los partidos que logren el 5% de las votaciones en las elecciones podrán recién aspirar a un escaño en el Congreso. Mañana se va a votar eso y probablemente va a ser lo más importante de la jornada, Nico. Alicia, ¿cuándo debería quedar todo listo en cuanto a las votaciones en esta instancia? El 4 de octubre. Ahí le entregan el texto a la comisión experta que hace sus revisiones y después ellos votan y se va a armar probablemente una comisión mixta entre expertos y consejeros. Después el Consejo vuelve a votar esto para ya el 7 de noviembre entregar el texto al presidente de la República. Alicia Contreras, desde el ex Congreso, muchas gracias por toda la información. Que estén muy bien. Chao, Nico. Vamos ahora a la polémica política de la jornada. Un golpe de Estado no tradicional, así calificó el expresidente Sebastián Piñera al estallido social de octubre de 2019. Fue en una entrevista radial en Argentina, donde el exmandatario se refirió a esta crisis. Una opinión que fue comentada por el propio presidente Gabriel Boric en Nueva York, aunque no quiso polinizar directamente con Piñera. Todos los detalles los tiene Francisca Cárdenas. Solo faltan semanas para que se cumplan cuatro años del inicio del estallido social, un proceso complejo para la segunda administración de Sebastián Piñera, gobierno que buscó contener los desórdenes en las calles, que llevó al mandatario incluso a endurecer su tono. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. La intervención de aquel 20 de octubre no cayó nada bien en medio del complejo escenario que vivía el país. Una crisis que el exmandatario recordó ahora, en su visita a Argentina, tras ser consultado por los convulsionados días que enfrentó su administración. El avance cubano-venezolano en su país, que intentó voltearlo, ¿no? Hacer un golpe de Estado. Efectivamente, fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, pero no es el único golpe de Estado el que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia. Y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Golpe de Estado no tradicional, decía Piñera, al tiempo que señaló que la izquierda, cuando era oposición, fue condescendiente con los delincuentes y que se justificaba la violencia como un instrumento político. Comentario que encontró respuesta. Parece muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse también de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país. El mandatario fue claro, pero no quiso ahondar en la polémica con Piñera, ni siquiera mencionó el concepto de golpe de Estado no tradicional, una idea que de inmediato dividió Piñones en la clase política respecto a lo ocurrido durante el estallido social. Las cosas no pasan por coincidencias. Aquí hubo una violencia desatada, una violencia que pretendía terminar con el gobierno y también con la democracia. El único golpe de Estado que ha habido en Chile sucedió en 1973, realizado por los militares y apoyado por el sector político del señor Piñera. Su mayor contribución a Chile sería guardar silencio. Hay que recordarle al expresidente Piñera que donde más se ha reforzado a las policías es en los gobiernos de izquierda. El oficialismo, oposición a la administración anterior, le reprochó a Piñera la conducta que tuvieron algunos de sus ministros. Incluso le recordaron a él su conducta cuando las protestas comenzaron a radicalizarse cuando caía la tarde del 18 de octubre. No fueron los partidos los que los convocaron. No hay ningún partido en Chile que tenga esa capacidad de convocatoria. Lo que sí me parece cuestionable es que un presidente esté comiendo pizza mientras hay un golpe de Estado. Y llegar al poder a través de una forma no democrática. Nosotros esperamos que quienes levantaron falsas verdades denunciando violaciones de derechos humanos, deteriorando la institucionalidad y finalmente terminaron en el poder, está inconsciente del daño que le hicieron a la democracia. Según cifras de la Fiscalía y el INDH, en marzo de 2021 se contabilizaron más de 8.000 víctimas de violencia estatal en Chile. Más de 400 sufrieron trauma ocular. Informes internacionales se dieron cuenta de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social y por las que el expresidente Piñera declaró como imputado. El presidente Gabriel Boric ya está en Washington. También vamos para allá en el contacto con Ivo Boic. Ahí lo vemos con la Casa Blanca de fondo. Espectacular escenario donde le damos la palabra a Ivo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas noches. Junto a Marcelo Villarante saludamos desde la capital de los Estados Unidos, desde América, en Washington, acá frente a la Casa Blanca. Un lugar donde está el presidente de la República, Gabriel Boric, donde llegó en horas de la tarde para continuar su gira por Estados Unidos, en un día que partió en Nueva York con una jornada que estuvo cargado a lo económico. Nicolás, ¿por qué? Porque temprano el presidente tuvo una reunión con empresarios, con los más importantes de la región, que componen el Council of the Americas, donde se hablaron, por supuesto, de temas de inversión, de crecimiento, de las potencialidades que tiene nuestro país, y de cómo, por supuesto, poder seguir siendo referentes a nivel mundial con las mismas potencialidades que tiene precisamente Chile. Salió muy esperanzado, dijo el presidente Boric, de esa reunión. También incluso dijo con proyecciones muy favorables para lo que va a ser nuestra economía, con el crecimiento también, con la baja en la inflación. Algo que después quedó refrendado en una actividad en la Universidad de Columbia, donde el presidente compartió un foro con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y luego de eso, el presidente de la República tomó el avión para venirse hasta Washington. Acá fue recibido por la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro inició los discursos alabando el trabajo que realizaba el presidente de la República, Gabriel Boric, y también la figura del ex presidente de nuestro país, Salvador Allende, al cual se descubrió una placa y una aspillera en el frontis, en la entrada. De hecho, cuando uno ingresa al edificio de la Organización de Estados Americanos, ahora va a haber ahí una placa y una aspillera en honor a Salvador Allende. El presidente de la República volvió a hablar el día de hoy acerca de los temas que lo han traído hasta Estados Unidos. Uno de ellos, por supuesto, lo que ha sucedido con el fortalecimiento de las democracias. Todo esto en medio de la conmemoración, por supuesto, de los 50 años del golpe de Estado. Habló de violaciones a los derechos humanos el presidente de la República, Gabriel Boric. Cómo fortalecer las democracias en la región. Su historia personal también ha repetido el día de hoy en varios foros el hecho de que hay muchos que lo critican, porque al solo tener 37 años, él habla de cosas que sucedieron hace 50, decía el presidente de la República, Gabriel Boric, el día de hoy. Pero bueno, él decía que hay que sanar esas heridas y la única forma para encontrar esa reconciliación es con la búsqueda de la verdad y la justicia. Tuvo palabras el presidente para también referirse a lo sucedido en nuestro país durante el año 2019 en relación al estallido social y a las violaciones a los derechos humanos, dice el presidente, acreditadas por cuatro organismos, llevadas a cabo por personal policial en nuestro país. Y es que lo que pasemos a escuchar parte de esta reflexión que entregó el presidente de la República a todos los representantes. De hecho, llamó la atención el mismo Luis Almagro, director de la Organización de Estados Americanos, decía que va a ser un día viernes y por la hora que era, acá eran pasadas las seis de la tarde, seis y media de la tarde, era extraño que estuviese completo el salón Simón Bolívar con la presencia completa de los representantes de los distintos países americanos. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric y su reflexión acerca del proceso que vivió nuestro país durante el estallido social. Los derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo y en todo lugar, sin importar el color político del gobierno que los esté vulnerando. Y por eso nos sentimos con el deber de alzar la voz, molesta a quienes les molestan, y a veces molesta a izquierdas, a veces molesta a derechas. Cuando vemos que esos derechos son vulnerados, los fueron en nuestra misma patria en el 2019. Durante el estallido social hubo cuatro organismos internacionales que denunciaron violaciones graves a los derechos humanos en particular a propósito del actuar de la policía en los casos de trauma ocular. Entonces no se trata de que nosotros vengamos a pontificar y apuntar con el dedo a uno u otro país. Se trata de que este valor universal de los derechos humanos no es negociable. Ahí escuchábamos parte de las reflexiones del presidente Gabriel Boric Nicolás, quien también el día de hoy repitió en par de ocasiones acá en la Organización de Estados Americanos que él no venía a pontificar ni a apuntar con el dedo específicamente a algunos estados, pero sí que hay que condenar las violaciones a los derechos humanos independiente del país que sea, independiente de los colores políticos de quien está a cargo de los gobiernos acá en Latinoamérica y también a nivel mundial. Hizo referencias también al presidente a la conmemoración de los 50 años al trabajo en materia de derechos humanos que está llevando a cabo nuestro país a través de la agenda precisamente relacionada con estos temas, con el plan de búsqueda también, con el que el presidente decía esperan comenzar a lograr recabar información de los más de 1.100 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de los cuales no hay rastros todavía de su cuerpo, pero que para sanar estas heridas, para poder lograr realmente una reconciliación y como país poder comenzar a cerrar ciertos ciclos. El presidente hablaba que estas heridas estaban abiertas todavía. No es que quiera meter el dedo en esta herida, sino que dice que están aún abiertas en nuestro país. Creo que pasemos a escuchar parte de esa reflexión también que hizo el presidente de la República el día de hoy acá en la ciudad, en la capital de los Estados Unidos, en el edificio de la Organización de los Estados Americanos. Mirar al pasado no es un ejercicio estéril. ¿Por qué insisten tanto en recordarlo? ¿Por qué insisten tanto en, algunos dicen, meter el dedo en la herida? Bueno, justamente porque vemos esa herida sangrar. Y porque las heridas que no sanan se infectan y generan más división. Y sabemos que la única manera de alcanzar la reconciliación en nuestra patria, pero esto aplica no solamente en nuestra patria, sino que me imagino que en cada una de vuestras sociedades, tiene que ver con la verdad, con la justicia. Con la justicia respecto a los hechos históricos, no con la imposición de una verdad histórica. Ahí estaba entonces Nicolás. Luego de este discurso, el presidente de la República participó de esta ceremonia donde se descubre esta placa en honor a Salvador Allende con una espillera también realizada por artesanas nacionales quienes contaban también parte de la historia de cómo habían podido construir esta espillera que va a quedar, por supuesto, en el edificio de la Organización de los Estados Americanos. El día de mañana, el presidente Gabriel Boric tendrá una agenda en su último día en Estados Unidos que tiene que ver con dar una especie de cierre a nivel internacional, decía el canciller, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y lo hará en la tradicional ceremonia que se realiza año a año en honor a Orlando Letelier, el ex canciller de nuestro país, que fue asesinado en un atentado explosivo acá en Estados Unidos, el primer atentado explosivo en Estados Unidos en la década de los 70. Así que vamos a escuchar al presidente también hablando, por supuesto, de derechos humanos, de democracias también, de los quiebres democráticos y del fortalecimiento y el respeto restricto a los derechos humanos el día de mañana para ir concluyendo lo que va a ser su visita a los Estados Unidos. Se llamó la atención el día de hoy, sí, Nicolás, en el punto de prensa que realizó en Nueva York el presidente de la República, una de sus intervenciones cuando se le consulta acerca de estas condenas que él realiza a las distintas dictaduras o democracias débiles, como la ha denominado el presidente y parte del gobierno de sus ministros en algunos países de la región latinoamericana y también a nivel mundial. El presidente ha hablado de Nicaragua, ha hablado de Venezuela en algunas oportunidades. Se le preguntó si es que en la previa de lo que va a ser su visita a China durante a mediados del mes de octubre, el presidente también va a mantener este discurso, finalmente, de condenar las violaciones a los derechos humanos. Sí, solamente la respuesta que entró el presidente fue un sí. Quedó en silencio y se pasó a la siguiente pregunta, en esto que llamó la atención, así que vamos a ver por qué, me imagino que va a ser reiterado de acá hasta este viaje a China y en la misma, gigante asiático, las preguntas al presidente Boric relacionadas con ese tema. Bueno, Ivo, si a ti te toca también acompañar al presidente Boric a China, vas a saber ahí en qué se traduce ese sí. ¿Y por qué lo digo? Porque es un tema muy complicado para cualquier mandatario que va a China, no solamente de nuestro país, sino que de cualquiera. Se habla mucho antes de ir, pero estando allá es muy distinto. Y eso, todos los presidentes que han ido, así que un importante compromiso que adquirió el presidente Gabriel Boric, vamos a ver en qué se traduce. Sí, así es, tú lo dices, no es fácil condenar a China, dado la importancia que tiene a nivel económico, es una de las grandes potencias a nivel mundial, hay muchos a que se han criticado, a muchos mandatarios y líderes también, de no hablar de China muchas veces, de estos mismos grupos empresariales están esperando, expectantes para ver cómo va a ser el discurso, el tono que va a tener el presidente, las actividades que realizar en China, por supuesto teniendo en cuenta también la agenda económica, desarrollos, lazos de cooperación, económicos, comerciales, que por supuesto podrían favorecer el crecimiento y la expansión de nuestro país, no solamente en materias primas, sino que también en tecnologías, en educación y otros. Así que vamos a estar ahí también a mediados del mes de octubre, siguiendo por supuesto una nueva gira internacional del presidente Gabriel Boric. Y Bogovic, desde la calle Pensilvania, en Washington, donde está ubicada la Casa Blanca. Muchas gracias por tu despacho, que estén muy bien. Un abrazo Nico, que estés muy bien. Seguimos en CNN Prime. El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, afirmó que todos los detenidos de la banda delictual vinculada a la resistencia mapuche y la afkenche deberían quedar en prisión preventiva. Esto luego que el tribunal decretara arresto domiciliario para 5 de los 11 imputados. Por otra parte, el general director de Carabineros confirmó que la institución contactó al Consejo de Defensa del Estado para querellarse en contra de los dos exfuncionarios involucrados en este caso. Todo lo cuenta Valentina Nieto. Se refirió en entregar información desde su posición de funcionario activo de Carabineros de Chile, señalando hacia qué lugares se dirigían los grupos de carabineros en procedimiento. Ese era el rol que según la Fiscalía Regional del Bío Bío habrían cumplido los ahora ex carabineros, miembros de la banda criminal que tejió sus redes con la resistencia mapuche y la afkenche, facilitadores no sólo de datos privilegiados, sino también de armas. Al no haberse finiquitado la compra de esta arma de fuego, procedió a entregar y facilitar un arma de puño de su propiedad. Habría sido el ex jefe de la sección de investigaciones policiales y carabinero en retiro el que facilitó dicha arma al líder de la banda, mientras que su colega en servicio y cabo de la cuarta comisaría de Curán y Laue entregaba información. Hay información privilegiada que manejaban estos grupos de las rutas, dónde podían operar, cuáles eran las vías de escape que podían tener eventualmente, y eso nos señala este camino, digamos, y que habrían habido estas dos personas involucradas. Funcionarios que por decisión del juzgado de garantía de Curán y Laue quedaron junto a otros tres imputados sólo con arresto domiciliario. Son delitos graves. Desde nuestra opinión, las personas que fueron detenidas tienen que quedar en prisión preventiva. Y es que de los 11 detenidos, sólo seis se quedaron en prisión preventiva, decisión a la que los querellantes y la delegación presidencial del Bío Bío apelaron, por lo que será la Corte de Apelaciones de Concepción la que deberá definir el futuro de los otros cinco involucrados. Estos casos son, como son casos de connotación pública, son muy importantes las señales que se dan a la ciudadanía. Hay esa sensación, hay esa sensación de falta de firmeza, de falta de castigo real. Existen detenidos, pero aparentemente, respecto a los delitos más graves, como son atentados incendiarios y ataques armados, no existe detenido y seguimos en la impunidad total. Caso policial que dejó en evidencia un entramado complejo de una banda que tendió sus conexiones sobre una de las agrupaciones radicales más violentas de la zona sur del país y también de carabineros. Ellos tienen que rendir ante la justicia, pero esto lo que demuestra es el avance que tienen estas redes de crimen organizado, de terrorismo, donde incluso llegan a permear a instituciones tan relevantes como son nuestras policías. Son más de 150, 170 millones de dólares que está produciendo, digamos, no la madera. Y sabemos desde antemano que eso corrompe y que lamentablemente rompe también las barreras de los principios y valores. Y es que las alarmas se encendieron por la influencia que podría estar teniendo el crimen organizado en el Estado. Desde la delegación presidencial del Bio Bio no descartaron que pueda haber incluso otras instituciones involucradas en el caso. En Chile no vamos a permitir que eso ocurra y esa no es una decisión del gobierno. Esa opinión se basa en la conducta de cada una de las instituciones frente a hechos de esta naturaleza. Desbaratamiento de una banda delictual que dejó al descubierto varios antecedentes. Surgieron viejas publicaciones en redes sociales del ex carabinero en servicio, criticando a la institución e incluso tratando de amigos a quien es el presidente de la Asociación de Víctimas de la Macrozona Sur. No lo conozco en ningún caso, ni mucho menos ningún tipo de relación de amistad. He sido una de las principales caras visibles de denunciar y visibilizar el grave flagelo que está ocurriendo en nuestra zona. Yo creo que es para dañar justamente la imagen. Caso que recién comienza. El tribunal fijó tres meses de investigación, mientras que en paralelo los cinco imputados que quedaron con arresto domiciliario permanecerán en la sexta comisaría de carabineros de San Pedro de la Paz, a la espera que se resuelva si deberán ir o no a la cárcel. Este viernes comenzaron los alegatos de apertura en el juicio oral por el homicidio de la funcionaria de la PDI, Valeria Vivanco. El ex detective Leonel Contreras, que es el único imputado, renunció a su derecho a guardar silencio y reiteró que él no disparó contra su ex compañera. Daniela González tiene el informe. Más de dos años han pasado de un crimen que remerció al país. En junio del 2021, en medio de un procedimiento policial, la subinspectora Valeria Vivanco, de 25 años, falleció, hasta ese entonces en un confuso operativo. La investigación de la Fiscalía apunta a un compañero de la detective como autor del mortal disparo. Se trata de Leonel Contreras, hasta ahora el único imputado en el caso. La Fiscalía pide 15 años de cárcel, buscando demostrar que la bala que mató a la detective Vivanco vino del arma de su propio compañero de servicio. Que no existe duda alguna que finalmente, este día 13 de junio del año 2021, el proyectil que le causa la muerte a Valeria provino del arma utilizada y que mantenía en su poder el detective Leonel Contreras Canales. Y aquí lo relevante es que la prueba científica es la que nos va a dar la certeza y la convicción de que el acusado Contreras es quien dispara el proyectil que le causa la muerte a la víctima. Contreras disparó voluntariamente su pistola en la línea de fuego en que se encontraba la señorita Vivanco, o lo que es lo mismo, en contra de la funcionaria de investigaciones y ese disparo fue el que le provocó la muerte. En la reconstitución de Sena todo apuntaba contra el exfuncionario policial Leonel Contreras. Sin embargo, hasta el día de hoy, él ha negado de forma rotunda ser el autor del disparo. Y Valeria, ¿dónde se hizo? Atrás mío. Atrás mío. Atrás mío. ¿Usted estaba al lado o detrás de la señorita Vivanco? Al lado. Pero la defensa de Contreras apunta a Felipe Gallardo, también ex detective presente en el procedimiento policial. Era él quien conducía el vehículo, por lo que buscarán acreditar que el disparo fue percutado por Gallardo y no por Contreras. El día 13 de junio de 2021, mientras me encontraba trabajando con mi equipo de trabajo, realizamos un control vehicular en donde resulta fallecida la funcionaria Valeria de Alco. Y posterior a eso, me sindica la responsabilidad a mí, y yo quiero decir, delante de todos los presentes, que yo no maté a Valeria de Alco. Esto fue un accidente, pero este accidente no lo provocó mi representado, y también lo saben. Este accidente fue provocado por otro de los tripulantes del vehículo, por quien tenía trayectoria, ángulo y posición de tiro, para efectos de percutir el disparo en trayectoria coincidente con la oficial Vivanco. De abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. El conductor, subcomisario Felipe Gallardo Araya. Sentimos que Leónel Contreras está haciendo lo que tiene que hacer, defenderse, con su argumento, con sus declaraciones, con sus conceptos. Nosotros tenemos como familia la convicción de que este juicio nos va a dar la oportunidad de que gente que cometió un error, que cometió un delito, básicamente tenga la posibilidad de resarcirse y de arreglar las cosas, para que nosotros como familia podamos tener tranquilidad y podamos tener el descanso que necesita nuestra hija. Aunque aún hay dudas respecto al autor del crimen, sí se sabe y se ha podido demostrar que la bala provino de un PDI. Así lo ratificó el alto mando de la institución en entrevista con CNN Chile. Fue la propia Policía de Investigaciones quien dio la alerta de este cambio en el conductor de la investigación, donde se dio cuenta de que el disparo que había dado muerte a Valeria era de un arma de uno de los funcionarios y así se entregaron los antecedentes a la Fiscalía para que siguiera su curso. La Policía de Investigaciones se esfuerza en buscar la verdad para que los tribunales tomen las mejores resoluciones. Un mes durará la audiencia de preparación para el juicio oral. Se presentarán pruebas y más de 40 testigos. La Fiscalía pide como mínimo 15 años de cárcel por el crimen de Valeria Vivanco, mientras la familia alega total indiferencia por parte de los altos mandos de la PDI con quien perdiera la vida por acudir a un acto propio. Llegamos al fin de CNN Prime, luego viene CNN Tiempo y posteriormente CNN Magazine. Viernes 22 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.